Mucha gente cree saber cómo enchinarse las pestañas, pero realmente no. Si tú aprietas el enchinador varias veces en el mismo lugar o das un apretón fuerte en el mismo lugar, no lo estás haciendo bien. Pero no te preocupes, hoy te voy a decir la forma correcta. El primer apretoncito ligero que das es en la raíz. Sube un poquito en tu pestaña y da otro apretón ligero. Ve subiendo y dando apretoncitos ligeros hasta que termine tu pestaña. Ten cuidado en no enchinar demasiado la punta de la pestaña. Regresa y da un apretoncito ligero en la raíz. Asegúrate también de rizarlas de la orilla. Aquí pueden ver la diferencia. Y siempre revisa que la gomita de tu enchinador esté en buen estado, si no te las puede arrancar. Aquí ya puse una capa de rímel y vean la diferencia que hace. Aquí ya puse rímel en las dos y vean el resultado. De verdad se ve como un rizado muy natural. Como que así naciste pues, pestaña china.